vamos 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 ataca 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 defiende 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 mueve este chamito venga chamito putealo 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 fuera entra Chris go 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 vamos 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 levanta esas manos porque te van a joder me cago en 10 bien bien come on Chris go let's 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 go vamos 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 levanta la vista fuera tiempo tiempo al medio venga Iván ahí ya go go come on Brian Brian let's go 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 levanta 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 venga eh ataca ataca ya entra adentro tira al piso venga coño vamos Iván lucha vamos joder dale 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 vamos adelante come on come on keep going Brian keep going push 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 vamos 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 tiempo Brian go entra Brian out que haces p ueace p ueace p uece p uece p uece p uece p uece bien 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 defiende Ivan vamos venga vamos Ivan siempre hay Ivan entra vamos 30 15 segundos vamos Ivan vamos aguanta vamos Ivan vamos Ivan defiende venga dale 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 vamos Ivan vamos Ivan vamos Ivan vamos vamos Ivan entra ya 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 vamos Ivan vamos 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 Ivan que estas trabajando vamos 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 oye empujan a lo que sea vamos aguanta aguanta vamos Tiempo entra tiempo entra David ¡Fuera Iván! ¡Bien!